familia de flow la zona estamos activos estamos mira artista artista que es lo que cuba y puerto rico dar el en la casa champions cómo estás bro todo bien gracias a dios ya tú sabes trabajando mucho cómo va tu día full verdad súper súper bien cuántas entrevistas hemos hecho ya 21 no pero esta es la más dura 21 y una que más estamos activos directamente de cuba para colaboración con sex muy duro de amebre y que lo que bueno muy contento de mi nuevo lanzamiento junto a sex wow super sorprendido el apoyo de los fanáticos el feedback se ha visto en las redes sociales vamos totalmente orgánico ya tenemos un millón orgánico 100% orgánico nada de campaña que hicimos hacer ese experimento social hasta ver dónde están los números y luego empezar a trabajar varios temas el diablo tenemos dar él en la casa familia uno de los artistas más grandes que tiene puerto rico en los fichurios muy duros el año pasado estuviste rompiendo cabros humanos este año que es lo que viene con dar el privado y go to a discoteca hasta el par y tú sabes son dos álbumes totalmente distinto a todo lo que lanzado sin contar los proyectos pues que tengo aparte a esos dos dos proyectos me siento muy contento y en un momento de mi carrera donde más seguro estoy donde nunca había trabajado como como lo había hecho en este momento por eso el espacio de las redes sociales el espacio de los shows ya que me estaba preparando tú sabes para para mí no lanzamiento tengo alrededor de cinco o cuatro temas ya con vídeo por ahí ya venimos un poquito cambiando la manera del estilo de trabajo y vamos a ser un poco más certero algo que no se ha visto mucho andar él es que eso no suelta muchos temas seguidos si te fijas yo siempre suelto uno y hago muchas colaboraciones muchos remix decidimos parar los remix un poco para enfocarnos en lo que es mi música personal y ahora es que le vamos a dar como si hubiéramos empezado a ir cuando dices que cambiaste la vuelta un poco a qué te refieres es decir que cambió dar el ahí en su carrera bueno pues que antes solamente hacían un lanzamiento a corto tú sabes como como largo plazo así aplicado una nueva fórmula en mí en mi en mi temporada de soltar una a las tres semanas otra o cuatro semanas otras y ahora vengo un poquito más certero algo en lo que esté dar él en esta nueva etapa o en este en este en este nuevo año diferente en cuanto a su carrera colaboraciones en otros tipos de género ha hecho lo has pensado bueno si te fijas siempre le he hecho he participado con el alfa en el dembow con gerardo ortiz en la música mexicana pero este año que hay nuevo por ahí porque hay una bachata ya yo ya yo tengo bachata que no vuelvan más hay familia ya hicimos la bachata ahora si llega romeo lo hacemos hay pero tengo una con un mexicano que está bien dura por salir por salir si te sale ahí en el en el everybody hay dar él es uno desde la de la nueva ola carro ha sido súper impactante afuera en su en sus canciones su remix para hay una nueva ola es decir chamaquitos más jóvenes que están saliendo qué opinas de eso no súper bien aquí hay espacio para todo el mundo y en verdad hay que apoyar hay que apoyar y lo más que me gusta es lo que está pasando en el género urbano en mi en mi área e igual en los otros países tú sabes yo siento que aquí hay para todo el mundo y ya está mucho mejor porque así permanecemos unidos creciendo unidos expandimos tú sabes ya ya es algo que se está viendo es una realidad y hay que hay que dársela a todo el que tenga talento y esté haciéndolo hay que dársela la fémina pero están súper duros está creciendo algo nunca antes visto super contento y ha colaborado con algunas mujeres y son más hombres que los hombres hay mujeres al poder que está pasando la fémina al poder te lo dice dar el papi felicidades por este gran estreno felicidad por todo lo que viene dios te bendiga siempre familia flor la zona son medio nuclear monta que te quede si te queda te jodiste artista artista nosotros sabemos porque estamos activos familia no se pierdan este gran estreno busquen todo lo nuevo de dar el que está súper activa y simo y van a siempre un placer para hablar contigo yo te bendiga y la gente bacana estamos activos monta que te quedas si te quedas te jodiste jajajaja 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 jajajajaja 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 jajajajaja